Bueno, estamos aquí con Fernando Fernández del Queso, bienvenido a Maxi Os Deportes. ¿Ya está viviendo esa pasión por la eliminatoria? Sí, la verdad que sí, estamos a full con eso y esperando el partido ya. Queso, ¿qué se siente cuando un jugador se viste de la camiseta de la selección de Paraguay, por ejemplo? No, no, para un jugador vestir la camiseta de la selección es un orgullo muy grande, creo que representa a todo un país y eso es bueno para un jugador. ¿Cuál es el ambiente que se vive dentro del ambiente o el entorno de la selección? No, muy bueno, creo que de mucha amistad, de mucho respeto, de mucha alegría por vestir esos colores y por representar a un país. ¿Se alcanzó a vestir la selección paraguaya por la UNILES, no? No, no, sí me tocó un amistoso también vestirla, pero lástima no pude jugarla. ¿Y por qué no cree que ha tenido más continuidad en la selección paraguaya? No, no sé, creo que me falta un poco más para vestir la camiseta de la selección y yo sé que va a llegar ese día. ¿Cómo ve el rendimiento del conjunto guaraní que viene en ascendencia? Le ganó, por ejemplo, a Argentina en su casa, a Ecuador en su casa. ¿Cómo ve ese partido el próximo jueves frente a Colombia? Bien, bien, la verdad que sí, creo que Paraguay se va renovando mucho, eso es bueno. Yo siempre digo que la renovación es buena y más con los jugadores de experiencia que hay allí, eso ayuda mucho a lo que van a jugar nuevos y creo que va a ser un lindo espectáculo. ¿Conocen a algunos de los jugadores de la selección paraguaya? Sí, creo que sí, la mayoría conozco ahí, los que están, fueron compañeros míos algunos. Bueno, ¿y con quién será el partido? Y veremos, veremos dónde vemos, si en la casa de algún compañero o en casa ahí solo. ¿Desde la América? ¿Alguno de los jugadores? Sí, sí, también. ¿Pero siente que Paraguay va a clasificar al Mundial o lo ve difícil? Se ve difícil, pero siempre hay que pelear, si hay chance hay que pelear hasta el final y yo sé que Paraguay lo va a hacer. Bueno, que eso, muchas gracias. Dale, gracias.